Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo tratar el problema de las deficiencias y excesos de fósforo. Y bueno, lo vamos a hacer con nada más y nada menos que... fósforos. Bueno, vamos a explicar lo que es el ciclo del fósforo. Este mineral se encuentra en la tierra naturalmente y las plantas lo consumen. Al momento en que las plantas producen frutos, contienen el fósforo, entonces los animales o insectos lo consumen y al momento de defecarlo lo regresan al suelo. El fósforo es un macroelemento, entonces los microorganismos se encargarán de descomponerlo para convertirlo en un elemento que sea asimilable para las plantas en forma de excremento de los animales. Entonces, este es más o menos el ciclo. Las plantas lo toman del suelo, lo convierten en un fruto, los animales lo comen, lo desechan y regresan al suelo. Y este es el ciclo que se va haciendo y se cierra. El fósforo es un elemento nutritivo esencial para las plantas, de hecho en general. Y bueno, mucha energía que recibe la planta por el sol se almacena en forma de fósforo. Y bueno, se utiliza después para poder realizar diferentes procesos metabólicos, como lo es la alimentación por medio de la fotosíntesis. Y también es un componente esencial del ADN. El fósforo es muy, muy, muy importante para el desarrollo de las plantas en diferentes etapas de vida, que va desde la germinación hasta el crecimiento de la raíz. Y bueno, todo va hasta el crecimiento de las hojas, la reproducción y todo lo que es hasta la floración. A partir de la absorción de este macronutriente, pues las plantas pueden realizar diferentes acciones bioquímicas, como lo es la respiración. Aparte de que sintetizan otros minerales, junto con los hidratos de carbono, que ayudan bastante a lo que es un mayor y un mejor desarrollo de la raíz. Un mejor aprovechamiento del agua en la tierra. Aparte, estimula la vigorosidad general de la planta, ya que eso es un mayor crecimiento de hojas, un mayor crecimiento de ramas. Los tallos son más robustos y más gruesos, o sea, más fuertes. Tienen mayor resistencia a las heladas, a los ataques de insectos y a las enfermedades. Aparte de que la duración del periodo vegetativo se reduce bastante, ya que se acelera bastante el crecimiento, es un crecimiento explosivo, por decirlo de alguna manera. Entonces se reduce el tiempo que tardaremos en llegar desde la germinación hasta la cosecha. Favorece la producción y mejora la calidad de muchas flores y de los frutos, especialmente en los frutos de hortalizas, como lo es el tomate y el pimiento. E influye directamente en la producción de hidratos de carbono, mejorando la producción de azúcares, almidones y, por ende, frutos de mejor calidad. Aquí tenemos un par de ejemplares aparentemente sanos, pero, bueno, los principales síntomas de esta carencia en las plantas son bastante fáciles de identificar. Que, bueno, son desde un enamoratamiento en los tallos, que es que los tallos se vuelven morados. Aunque cabe destacar que hay variedades, por ejemplo, en el caso de los pimientos, que los tallos naturalmente son de ese color como negro, café, morado, más o menos un tono muy oscuro. O hasta un encorvamiento en las hojas que llegan a aparecer garras, que se suele confundir también o también puede ser causado por un exceso de nitrógeno en las plantas. Bueno, para solucionar este problema tenemos dos opciones. En el primer caso, y el más fácil, es simplemente tomar nuestros fósforos, que yo recomiendo que sean los fósforos de color rojo y que busquen el nombre de fósforo, no de cerillo. Y simplemente los mojaremos un poco. Ya que los hayamos mojado, hay que procurar que el sustrato no esté muy duro. Igual podemos regar previamente a esto, un poco nada más para aflojar el sustrato. Y los enterraremos. Enterraremos unos dos o tres, dependiendo de los síntomas tan marcados que tengamos en nuestra planta. En este caso yo pondré tres alrededor, ya que tengo bastantes hojas con este problema, con estos síntomas. Una vez que hayamos colocado nuestros fósforos y ya estén los que necesitemos alrededor de la planta, con cuidado vamos a regar el tallo. Con cuidado obviamente de no tirarlos o de no moverlos de donde los hemos puesto. Y como el fósforo es un elemento que fácilmente se absorbe por la planta, pues entre más cerca esté del tallo, o sea de las raíces principales, más rápido será su absorción. Y notaremos más rápido el cambio después de haber puesto el fósforo que necesitaba la planta. Ahora vamos a ver la segunda manera, que esta tiene que ser previa al trasplante de cualquiera de nuestros ejemplares. Ya que tendremos que fijarnos muy bien en las carencias para poderlo hacer a tiempo. Lo que haremos será tomar nuestros fósforos o nuestros cerillos y lo que haremos es triturar la punta con cuidado para poder juntar la mayor cantidad posible. Lo vamos a triturar y vamos a ir juntando todo lo que es la punta de la cerilla, del cerillo, de los fósforos. Lo vamos a triturar lo mayor que podamos, hacerlo polvito literalmente. Y bueno, ya que tengamos molido una buena cantidad, o sea más que la que yo tengo, vamos a juntarlo todo y vamos a agregar un poco a nuestra mezcla de sustrato al momento de que trasplantemos, al momento de hacer la mezcla para el trasplante. Y así las plantas igualmente lo tendrán disponible conforme lo vayan ocupando. Bueno, obviamente hay que tener en cuenta que si va a ser un macetero bastante grande, va a ser mayor la cantidad que vamos a requerir, que si es una maceta pequeña. O igualmente esto, para evitar tener que hacer demasiado trituramiento, lo que vamos a hacer es ponerlo por encima de la tierra e igualmente al momento de regar lo va a absorber. Que es más o menos lo que hacemos también cuando queremos aportar calcio con cáscares de huevo. Ahora hablaremos de lo que es el exceso de fósforo. Y bueno, este exceso repercute bastante en las plantas creando un bloqueo de muchos otros elementos esenciales en la planta como lo es calcio, hierro, cobre, magnesio y zinc. El zinc es bastante fácil de crear bloqueos en las plantas, pero bueno, igualmente estos bloqueos los crea un exceso de fósforo en las plantas. ¿Cómo vamos a tratar este exceso? Lo que tenemos que hacer es lavar raíces bastante bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a lavar con tres veces el tamaño de la maceta en agua. Es decir que si nuestra maceta es de 20 litros, vamos a utilizar 60 litros de agua. O sea, se rega con 60 litros de agua hasta que... Y que el sustrato filtre todo el agua por abajo de la maceta. Y así nos aseguremos de que quede totalmente limpia y de ahí tendremos que volver a empezar a aportar los nutrientes que, bueno, le hemos quitado. Ya que no nada más vamos a limpiar el fósforo, sino todos los demás nutrientes que tenga la tierra. Esto sirve en casos extremos en los que ya de verdad la planta esté muy mal, que ya no absorba nada de los otros elementos. Y no tenemos ya demasiadas calientes y querramos salvar la planta. Quiero recordarles que el video pasado en el canal fue una actualización, un avance de las plantas que os quieren ir a verlo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Ojalá les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Recuerden que todas sus dudas me las pueden poner en los comentarios o con un mensaje directo en la página. Y bueno, no olviden seguirnos tanto a mi novia como a mí en nuestras redes sociales que se les dejaré de este lado. Y tampoco olviden que de este lado les dejo el video más reciente. De este lado una recomendación. Y aquí arriba una imagen mía donde pueden ir y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.